¡Hola! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Me da mucho gusto volverlas a saludar en esta ocasión y como saben ustedes, no hay tiempo que dure ni plazo que no se cumpla. Bueno, algo así dice el dicho, pero lo que sí es cierto es de que ya vamos a regresar a clases y como tal, pues bueno, aquí en Moda Claus, pues le tenemos una serie de recomendaciones de outfit, es decir, de qué va a usar en su guardarropas. Pues bueno, aquí le damos una serie de recomendaciones. Obviamente ustedes son las que saben muy bien qué tipo de ropa le va, qué color, zapatos, la bolsa, ya saben, todo tenemos que cuidar, antes regia que sencilla. Y para ello, pues bueno, vamos a entrar de lleno y aquí le van unos tips. Miren, ¿qué tal mi outfit? Es algo realmente muy sencillo, es una blusita. Yo la verdad generalmente siempre que es el primer día de labores, me gusta ir con algo que sea de manga larga, aunque no necesariamente tiene que ser pues esas camisas, ¿no? Abotonadas acá, sino algo bonito, sexy, mono. Y bueno, pues son mis jeans, si ven, a veces hasta un poquito deslavados, pero bueno, pues no importa, ¿sí? Y hasta, obvio, yo aquí, miren, o sea, chéquenle, aquí traigo mis tacones, pero aguanten, aguanten. También acá, el truco, el truco que toda mujer debe hacer, ¿eh? Y me imagino que ustedes también al igual que yo lo hacen. El truco es que una vez que, obvio, saludas a todos, haces public relations, la, 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 pues ya vas a iniciar, vas entrando en calor a tu salón de clases. Entonces, obvio, obvio que colocarse unos flats, como los míos. ¿Qué tal, eh? Yo ahorita también ya me los cambié, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo se ven? ¡Tin, tin, tin! ¿No? Y miren, me sigo viendo igual de mola, ¿no? ¿Qué tal, eh? ¡Tarán! Un segundo outfit más que les recomiendo yo. Si ven, aquí, pues, también utilicé una de manta larga, pero más bien es un tipo, como tipo suetercillo, no sé. Este es otro tipo, obviamente, de bata. Esta de jirafita me encanta, que de hecho se parece mucho a esta de niños, ¿ven? Obvio, para que mis niños también, ¿no? Los alumnos, se uniformen igual que yo. Pero, aquí lo importante, por ejemplo, de este outfit, y que igual me la voy a quitar, ¿no? Para que ya ustedes vean que lo que tenemos acá, o yo me puse, que es un poquito larguito, me puse unos leggings, y me puse, por supuesto, es más, aquí la voy a dejar, ya saben, que este, este maniquí se llama cueritos, así es que aquí con cueritos la dejo. Y, bueno, si ven, aquí yo quise utilizar, pues, mis botas, porque ya sabemos, ¿no? Quienes nos dedicamos a atender niños, pues, hay que utilizar zapatos cómodos, ropa muy cómoda, los leggings, esa es la característica que tienen, que la verdad nosotros, o sea, los podemos utilizar de muchas formas, y, bueno, este, se adaptan a nuestro cuerpo. Aquí nada más algo importante en el caso de los leggings, cuando te lo pongas, la ropa que vayas a utilizar, preferentemente que sea un poquito abajito de la cadera, ¿ya vieron? ¿No? Obviamente, yo así ando como para matar, mata pasiones, ¿no? Porque, pues, aparte está esta cosa roja, quería buscar uno como más, este, más sueltecillo, sobre todo, yo les recomiendo que, a las que, a mis amiguitas que están más llenitas, que de verdad utilicen ropa vaporosita o más larguita, pero con leggings se ven súper bien, pero que sí sean larguitos, porque, a ver, ¿qué es eso? Es más, ¿cómo se ve un legging? Así, ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, eh? De utilizar así, con ropa súper corta, que ahí se vaya viendo la súper lonja. No, señoritas, no, no, no. Bueno, ¿y qué tal este tercer outfit que les recomiendo? ¿Qué tal, eh? ¿A poco no se ve lindo? ¿No? Muy bonito. ¡Tarán! Sí, pues, bueno, si ven, este es así como más fresquecito, porque también, bueno, hay veces que vamos casual, sobre todo, porque, pues, bueno, si estamos en la ciudad y trabajamos en un jardín de niños, pues, no hay tanto problema, pero en ocasiones, pues, también habemos o hay maestras en lugares, que elaboran en lugares rurales, donde muchas veces también, pues, no es tan recomendable andar como súper arreglada, porque en ocasiones el calor, la humedad, el polvo y todo eso, ¿no? Así es que, pues, bueno, este es así, si ven, es una playerita. También me lo voy a quitar para que ya ustedes, este, vean el outfit, cómo es, que realmente igual, es, si ven, muy, muy, muy cómodo, igual es una playera, ah, que por cierto, obviamente, o sea, ante todo regia que sencilla, ya les decía yo, pero bueno, mostrando nuestros mejores atributos, es decir, nuestra profesión. Amamos ser educadoras. ¿Qué hubo? ¿No? Y bueno, pues, si ven, es una playerita, ¿no? Muy sencillita, igual, ¿no? Este, mezclilla, zapato bajito, y bueno, pues, muy, muy sencilla, pero al mismo tiempo fresca, alegre. Recuerden que mucho depende la actitud. ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron cada una de nuestras recomendaciones? Muy padres, ¿verdad? Pues, bueno, ojalá y la hayan disfrutado con algunas de estas ideas. Y bueno, quiero yo comentarles también que desde Moda Klaus, esta es una pequeña probadita de nuestros próximos modelos de nuestra línea de ropa para maestras, tanto la que trae fueritos como aquí su servidora, que ven estas, están padrísimas, pero bueno, no quiero yo adelantarme tanto porque vamos a tener un programa especial para ellas. Ajá, y solamente me resta decirles que disfruten mucho su regreso a clases, de verdad, siéntanse cada vez más bellas, más guapas, más lindas, cuiden mucho de cómo van a estar vestidas, ahora sí, una vez que estén en la escuela, y por supuesto, no quiero que pasen por alto, y recuerden en escribirnos en nuestro Facebook, o bien pueden escribirnos aquí abajito en nuestro canal. Suscríbanse, por favor, en nuestro canal de Moda Klaus TV, y también nos pueden encontrar en www.modaclaus.com por si alguno de estos modelitos que ustedes vieron, pues les haya gustado. Les deseo un año estupendo, fabuloso, y que Dios me las bendiga a todas. Besitos, muah, adiós, 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 adiós. Ah, por cierto, por cierto, se me pasó decirles que nos manden una selfie de su primer día de clases. Quiero verlas, cómo van vestidas ese día, qué es lo que se ponen, cómo lo combinan, sus batitas, sus camisas, y todo lo que ustedes, el atuendo que vayan a utilizar, nos lo comparten, por favor, en nuestro Facebook de Moda Klaus. Ahí lo esperamos, ahí los voy a estar viendo, y pues bueno, eso es todo. Ahora sí, ya me despido. Muah, chao. Muah, chao.